Vamos a pedirles el honor, que nos hagan el honor de cantar el Mosaico de Gaviota a estos, a estos tres, a estos tres grandes de la música costarricense en su noche y vamos a tener a dos de los grandes, nada más que se separen un poquito porque los micrófonos están en una misma frecuencia es que no pueden estar muy cerca, sino así María, de mi guitarra embarazada de armonías brotó a la luz aquel poema que pretendía que pretendía escribir lo que sentía por ti lo que sentía María, si no entendieras mi pasión podría, podría gritarle a la sol que me moría María, María, María 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 Ana, te pienso y me pregunto y aquí estás Escríbeme una frase nada más Me basta una palabra después de tanto tiempo Te extraño tanto, Ana Ana, Ana mía, el verdad y fantasía Ana como un primer beso prohibido Ana como esta cantilena Ana como mar y arena Ana, Ana mía, mi pasión y mi poesía Y mis besos, tus deseos al día Eres una extraña melodía La razón de mi agonía No quiero ver el sol sin tu presencia Me mata su esplendor sin tu alegría No quiero ver su luz No anhelo me declarar el nuevo día Me hace cansar y me haces falta Y la vida escurrió y se me acaba Me parece imposible que te vayas Y te lleves prendida mi esperanza Y eso vamos a cantar todo ¿Qué vas a hacer esta noche? Yo pienso que podrás Dejar a un lado todo Mi compañera será Esta noche es fantasía Es la luna amiga mía Pero me falta sentir tu compañía Al salir de la ciudad Hallaremos soledad Y no bastará Una noche completa Las horas solteras para amar Y no bastará Pero quiero saber si nos vamos a orar Y no bastará Y no bastará Y no bastará Pero quiero saber si nos vamos a orar Iremos a la luna La luna dímela tú ¿Qué vas a hacer esta noche? Cantémosla juntos La aurora Suso va pintando Al mundo cubierto de azul Despierto es otra mañana Alegre lo mismo que tú Hay un ruiseñor que me canta Y un perro se oye de mí Y es otra mañana que nace Y nace mi vida en ti Y también tú Y también tú Cuando en la mañana Un sol reflejas En mi mirada Si tú no estás Es toda noche ¿Dónde tú estás? Ahí Y el amor Muchas gracias Muchas gracias